La fiesta, que es donde te contigo no estás fiesta Comienzo rara y un poco y fiesta Porque esta noche se ve en la de tu fiesta Quiero que te contigo no te cuesta Quiero que te contigo no te cuesta Quiero que te cuesta que está bien amorada Que es un poco que te cuesta con tu taraja Que es como un antónomo y lo desesperada Que es algo que te cuesta con tu taraja Soy mentira, un poco malteza En escuelas siempre pasa tu belleza Que es cuidado donde tienes más de reza Porque es lo que te cuesta con tu taraja Quiero que te cuesta Chau!